Amigos, seguimos repasando información importante y de último minuto. A esta hora, 12 y 20 minutos de la tarde, vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Graia Cacela. Ella está en la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de nuestro país. Allí, autoridades ofrecen una rueda de prensa. Graia, cuéntanos, danos más detalles. Muchísimas gracias, Verónica. Buenas tardes. Los organismos de seguridad del Estado se mantienen en la lucha frontal contra los grupos desestabilizadores que han perturbado la paz en el país, sembrando violencia y odio. A esta hora, el Ministro del Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol, da información de interés al país en relación a una peligrosa banda desarticulada. Sí, muy buenas tardes a todo el país. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha querido informar a la comunidad nacional e internacional los pormenores con relación a una operación conjunta denominada Gedeón donde se logró el desmantelamiento de una peligrosa célula que en los últimos meses generó ataques terroristas contra instituciones del Estado afectando a numerosas personas inocentes, entre ellas niños y niñas. Hoy hemos querido informar al pueblo de Venezuela, a los pormenores, con respecto a este importante caso que se ha venido investigando. Me acompaña el almirante en jefe, Remijo Ceballos, comandante estratégico operacional, el mayor general Rodríguez Cabello, comandante de la región estratégica de defensa integral capital, el general de división Zavar Cepabón, jefe de la zona operativa de defensa integral, los viceministros de investigación penal, seguridad ciudadana y el director general de la Policía Nacional Bolivariana. Vamos a ver un video brevemente para hacer un recuento de todos los actos terroristas cometidos por este grupo generador de violencia. Adelante video. Este 15 de enero del año 2018 resultó desmantelado un peligroso grupo terrorista luego de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad y mantenimiento de la paz de la república. Este grupo criminal, el pasado 27 de junio de 2017, se robó un helicóptero del 6 CPC para atacar la sede del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, donde dispararon contra más de 80 trabajadores de la prensa que se encontraban celebrando el Día Nacional del Periodista. Posteriormente, lanzaron cuatro granadas al Tribunal Supremo de Justicia mientras los magistrados de la Sala Constitucional se encontraban sesionando y un preescolar donde estudiaban los hijos de los trabajadores de esta institución. Asimismo, son responsables del ataque contra el destacamento de la Guardia Nacional Bolivariana situada en los Altos Mirandinos del Estado Miranda el pasado 18 de diciembre de 2017 donde sustrajeron armas de guerra para ser utilizadas en actos contra la paz del pueblo de Venezuela. Los integrantes de esta banda terrorista, que estaban fuertemente armados, pertrechados con armamentos de alto calibre, abrieron fuego contra los funcionarios encargados de su captura e intentaron hacer detonar un vehículo cargado de explosivos con un lamentable saldo de dos funcionarios de la PNB fallecidos y ocho gravemente heridos. Durante el enfrentamiento, siete integrantes de esta célula terrorista resultaron abatidos y otros seis criminales fueron capturados. El éxito de la operación desarrollada por el equipo de las Fuerzas Especiales se logró luego de un arduo trabajo de investigación que dio con el paradero de estos asesinos que pretendían desarrollar otros actos terroristas en el país. Los actos cometidos por estos elementos generadores de violencia califican la definición de acto terrorista establecido en el artículo número 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo por supuesto constituyendo claras y flagrantes ataques contra la institucionalidad democrática y el orden constitucional. A partir de la investigación sobre el asalto y extracción de material de guerra del cuartel militar de la Guardia Nacional Bolivariana en el Estado Miranda, específicamente en Laguneta de la Montaña el pasado 18 de diciembre de 2017 específicamente el segundo pelotón de la tercera compañía el destacamento 441 se diseñó un plan estratégico y la Operación Gedeón coordinada por el Comando Estratégico Operacional para dar con los responsables ante este acto terrorista y los órganos de inteligencia practicaron la detención de los siguientes ciudadanos el ciudadano Loaldi Javier de John González alias el abuelo de 45 años vinculado al movimiento resistencia y participante como logístico de proveer material y suministro a esta célula terrorista mientras se encontraban planificando estos actos desestabilizadores Igualmente Juan Carlos Urdaneta Marcano alias El Tío también encargado pues de suministrar aspectos logísticos a esta célula terrorista Eva María Lugo de 57 años y Laura Vanessa Ruiz Lugo quienes servían o fungían de financiistas donde se le detectaron transferencias desde el exterior para apoyar a estos grupos generados de violencia estos grupos terroristas y Antonio José Pérez Cisnero participó en el asalto y extracción de material de guerra al comando de la Guardia Nacional del Estado Miranda se encuentra también detenido y el ciudadano William Alberto Aguado Sequera propietario del vehículo donde se montó el material que suministraron que sustrajeron en el cuartel de la Guardia Nacional y durante el allanamiento hecho por los órganos de inteligencia se le encontró en su residencia dos fusiles AK-103 que formaban parte del lote de armas robadas durante el asalto a la Guardia Nacional bolivariana así como también otros materiales que se localizaron entre ellos municiones uniformes militares granadas de humo etcétera y estas seis personas se encuentran detenidas siendo procesadas en este momento las diligencias investigativas desarrolladas mediante el análisis minucioso de cada evidencia de interés criminalístico además de la entrevista reciente que ofreció un canal un medio internacional a uno de los integrantes de esta célula terrorista además en el marco del diálogo por la paz algunos dirigentes políticos dieron información importante sobre la ubicación presuntamente de este grupo terrorista donde se encontraba nos llevó a un lugar en la parroquia El Junquito del distrito capital específicamente en el kilómetro 16 sector arawanay donde se encontraba esta célula terrorista refugiada por supuesto pese a todos los intentos de lograr una rendición pacífica y negociada este grupo terrorista fuertemente armado inició de manera artera malintencionada un enfrentamiento con los organismos de seguridad actuante generando lamentablemente dos víctimas fatales de las fuerzas de seguridad y ocho oficiales de nuestra querida policía nacional bolivariana gravemente heridos durante un fuerte enfrentamiento realizado por la célula terrorista lamentablemente falleció el supervisor jefe adrio domingo ugarte ferrera de 32 años de edad y el oficial agregado nelson antonio chirinos la cruz de 29 años de edad a quien pues mandamos desde nuestro gobierno nuestra solidaridad nuestro pesar a sus familiares y a toda la familia de la policía nacional bolivariana en base a los principios que establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza particularmente en lo que se refiere en la fuerza potencialmente mortal ante una agresión que pone en riesgo la vida e integridad de los funcionarios se procedió con los protocolos definidos para neutralizar al grupo agresor con el lamentable saldo de siete terroristas fallecidos es importante destacar que el proceder de los organismos de seguridad del estado se enmarca en los criterios universalmente reconocidos para la actuación ante situaciones similares que atentan contra la paz social y vulneran la seguridad pública los fallecidos fueron identificados como Daniel Enrique Soto Torres de 30 años de edad Abraham Noé Lugo Ramos de 30 años de edad participante también en el asalto al fuerte Paramacay el año pasado en el estado Carabobo José Alejandro Díaz Pimentel que también participó en el asalto al comando de la Guardia Nacional en el estado Miranda Oscar Alberto Pérez de 36 años de edad Jairo Simón Lugo Ramos quien también participó en el asalto del cuartel Paramacay en el estado Carabobo y Abraham Israel Agostini Agostini de 33 años está por identificarse una persona del sexo femenino de 26 años de edad que está en proceso de identificación y que presuntamente acompañaba a uno de los terroristas los actos terroristas cometidos por esta célula divulgados comunicacionalmente pusieron en evidencia los objetivos desestabilizadores que perseguían el combate al terrorismo es una causa que supera nuestra frontera y resulta lamentable que algunos personajes nacionales o internacionales intenten tergiversar y desconocer la gravedad de estos hechos que cometieron esta banda terrorista hoy desmantelada por supuesto el gobierno bolivariano que dirige el presidente Nicolás Maduro reconoce la valentía y la loable labor de nuestros funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del estado que participaron en la operación nuestro reconocimiento y felicitación al comando estratégico operacional a la fuerza armada nacional bolivariana a los organismos que participaron directamente en esta operación especialmente a los hombres y mujeres de nuestra querida nacional nuestra querida policía nacional bolivariana nosotros también queremos expresar la solidaridad a los familiares directos de los fallecidos los heridos que están en recuperación y que nosotros con esta constitución de la república bolivariana de venezuela vamos a seguir realizando todas las acciones que sean necesarias para hacer cumplir la constitución y las leyes de la república con nuestro principal propósito de seguir garantizando la paz nuestra victoria es y será siempre la paz muchas gracias y muy buenas tardes si tenían ustedes allí las declaraciones importantes declaraciones del ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz mayor general néstor reverol a propósito de este desmantelamiento de esta peligrosa célula terrorista a través de la operación Gedeon ya ustedes lo tenían el saldo lamentable de dos policías fallecidos así como también ocho en estado de gravedad y también siete terroristas abatidos ese es el saldo pues de esta operación que lleva a cabo los organismos de seguridad del estado también el comando estratégico operacional a fin de preservar la paz en la república bolivariana de venezuela esa paz que ha llamado a mantener el jefe de estado venezolano nicolás maduro moros es parte de la información que se genera a esta hora desde la sede del ministerio del pueblo popular para relaciones interiores justicia y paz con ello devuelvo el contacto a los estudios de la noticia con barri verónica adelante